En las últimas noticias, los suscriptores de ItSanti no le dejan de romper las bolas con que quieren más animaciones de Treadsuri y la... Me dio hambre, ¿y a vos? A mí también. ¿Qué te parece si me voy a comprar unos choripanes? Bueno, dale. Ahora vengo. Con chimichurri o sin chimichurri. Sin chimichurri, que si no me agarran unos cólicos terribles. Bueno, ahora vengo. ¿Hace cuánto que no vengo por acá? Llegó el rápido argentino. ¿A dónde va, señor? A la ferrer. Re que no era un taxi xdddd. Uf, me olvidé la tarjeta, sube en mi casa. Hola, buen día. A la mierda, es Spongebob. Emola, ¿me puede hacer dos choripanes sin chimichurri, por favor? Ok. Aquí está tu orden. Gracias, ¿cuánto es? Sería 200 pesos. Chamis Motelop. ¿Usted cree en Dios? Pues que Dios se lo pague. Toma chicle bazooka xd. Llegó el rock. Callate y arranca. Qué carácter podrido, che. Ya está y traño después. Ya llegó la comida. Miaman, 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 miaman. Uf, qué rico. Realmente una maravilla de la tecnología moderna, arre loco. Sonido de timbre. ¿Quién mierda será? Hola, traigo ocho grandes de muzarella para chicas a zbear. No. Antes de terminar el vídeo. Les quiero mandar saludos a mis amigos de Discord. Un saludo a Riachu. Un saludo a Foster de Animator. Un saludo a Carl Johnson. Un saludo a Ezequiel. Y por último el que pidió que lo saludara hace rato en Discord. Un saludo a Itzanti. Ahora sí, chao. Ah, un saludo a The Views Mexican. Me olvide de LXD. Ahora sí, chao. Un saludo a Ezequiel.